Antes siempre me hacía muchas preguntas. Scott, eres un expresidiario. ¿Cómo puedes ser un vengador? Ya se ha estrenado Ant-Man y la Vispa Quantumania, la tercera entrega del Hombre Hormiga, y que da inicio a la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. La cinta viene precedida por una aluvión de críticas negativas. De hecho, según el portal especializado en críticas profesionales Rotten Tomatoes, tiene la segunda puntuación más baja de todo el UCM tras Eternals. Pero, ¿realmente es tan mala? En mi humilde opinión, es una película muy disfrutable, con un excelente apartado visual y con la presentación de un villano muy poderoso que hará temblar a cualquier vengador que se le cruce en su camino. La película no es perfecta, no es la segunda venida de Cristo ni la octava maravilla, pero a mí me funciona casi todo lo que he visto en ella. Paul Rudd, como Scott Lang, sigue funcionando y mantiene el carisma tan arrollador como había tenido hasta ahora. En el reparto de secundarios hay alguno que destaca un poco más que otro. Por ejemplo, el personaje que interpreta Kathy Newton, la hija de Ant-Man, Cassie, no me funciona tan bien. De hecho, lo poco que apareció la otra actriz que hizo de Cassie en Vengadores en Game, me pareció que tenía mucha más química con su padre. Y esta, sin embargo, me ha parecido una actriz bastante plana y sosa. Los abuelos del lugar tienen más protagonismo que en las anteriores películas. Tanto Michael Douglas como Han Pym y Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne ocupan una parte extensa de metraje, y la propia Janet es parte principal de la trama, aunque en algunos momentos parece que tienen cara de perdidos sin saber en dónde se han metido. Pero sin duda al que se roba el show y que cuando aparece en pantalla la película sube el nivel, es el nuevo villano de la saga del multiverso, Khan el Conquistador, interpretado por Jonathan Mayors. Su presencia, su sosiego y seguridad infunden respeto y miedo, y visualmente se ve genial. Luego tenemos a M.O.D.O.K., que es el otro villano de la cinta, interpretado por Corey Stoll, que ha sido lo más criticado de la película. Pero sin embargo, a mí me ha parecido un villano muy disfrutable. Ridículo y capullo, sí, pero su presencia se me hace muy divertida y amena, y visualmente no me parece un despropósito como se había argumentado en los medios. Otro de los puntos que ha sido duramente criticado ha sido el diseño de producción del reino cuántico en una curiosa mezcla entre Star Wars y Pandora, y que a mí también me ha funcionado lo suficientemente bien como para no parecerme ridículo ni poco original. Visualmente la película luce genial, no entiendo tampoco los palos que se ha llevado en ese apartado. Tiene unos VFX bastante currados y aunque no son innovadores, sí se sienten bastante reales, teniendo en cuenta que casi todo el metraje está rodado sobre fondo de pantalla verde. Quizá el punto más negativo que yo le encuentro en la cinta es la dirección, y es que su director, Peyton Reed, que ya dirigió las dos secuelas anteriores, tiene poca personalidad tras las cámaras y su dirección es plana y genérica. El guión escrito por Jeff Loveness tampoco es nada del otro mundo, te cuenta lo justo y necesario sin tener que ser un experto en física cuántica. Y respecto a las dos escenas postcréditos, decir que son muy interesantes e importantes de cara al futuro próximo del UCM, conectando la segunda con un proyecto que este mismo año llegará, y la primera para un evento masivo que tendremos en unos años. Resumiendo, Ant-Man y la Vispa Quantumania es mejor que sus dos predecesoras, para mí supera con creces a la segunda parte, pero quizá el tono y el ritmo de la primera parte sea mejor que en esta, y teniendo en cuenta que esta tercera entrega es muy diferente a las dos primeras, tanto en fondo como en forma, no es una película en la que sea fácil de entrar si esperas un gran evento como pudiera parecer a tenor de los trailers. ¿Es buen inicio de la fase 5? Completamente. Si dejas las expectativas un poco más bajas, te da un inicio prometedor de lo que llegaremos a ver en un futuro cercano, y ve a verla con la idea de que al fin y al cabo es una película de Ant-Man, nada más. Por lo demás, es un buen entretenimiento, con las dosis justas de humor marcada a la casa, y con la presentación de un villano que promete muchos dolores de cabeza a los nuevos Vengadores. No esperes un evento nivel endgame porque si no, te llevarás un chasco. Mi nota es un 7 sobre 10. Para estar al día de los próximos vídeos, comenten para saber su opinión y compartanlo con sus amigos.